Así es, Yamel, déjenme también plantear en esta mesa de diálogo, estamos platicando con Yamel Esquivel García, periodista ahí en el Estado de México y el maestro Francisco Paco Cruz, este tema de los niños, que se le ha criticado, que se le ha sancionado incluso a Alejandra del Moral, pero pareciera que, pues, les vale gorro en la alianza de Claudio X González, el uso electoral de niños, de menores de edad, hasta grotesco resulta el caso, mi querido Paco. Yo creo que independientemente es este, bueno, ha estado comentado el uso de menores de edad en la campaña de Alejandra del Moral, tiene una razón, este no llena, no cumplen, el PRD y el PAN difícilmente han hecho una buena campaña, este no les interesa tampoco, los grupos internos del PRI tampoco han hecho una buena campaña, por ejemplo, el de la diputada federal, Ana Lili Herrera Ansaldo, que en su momento peleaba la candidatura a la gubernatura, entonces Alejandra del Moral usa a los menores de edad como parte de una estrategia de desesperación, de desesperación está prohibido por las leyes electorales, está, es decir, no importa que esté prohibido lo que sea, están haciendo lo que sea por tratar de rescatar algo de todo lo que tienen perdido, este, el uso de niños ahora recientes en comerciales, advirtiendo que todo lo que toca la maestra Delfina lo echa a perder, este, el uso de estudiantes preparatorianos, es decir, es una especie de desesperación, y recuerda que ella lo dijo, no queremos cartas de buena conducta, queremos una constancia de mayoría, así que van a ser todo, Vicente, pero yo digo, mira, esto es lo que vemos, lo que no vemos, la guerra sucia que hay en redes se va a incrementar en las últimas dos semanas, y va a tener que salir el PRI, mira, verdaderamente si quiere hacer algo, va a tener que salir con una bomba, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el debate va a tener que prepararse para todo, es decir, el PRI va a llegar al debate como una mafia, con todo lo que sabe hacer, con todo lo que puede mover, todo lo sucio que hay en las campañas electorales, en algunas otras han llegado a hacer fotomontajes de homicidios, para involucrar a candidatos, este, delitos de pederastia, el PRI sabe que no le queda mucho tiempo, ya no tiene, o aprovechan mañana y le meten con todo a las redes sociales y a sus programas clientelares, o están perdidos, este, y los niños son parte de esa estrategia mafiosa en la que no les importa nada, ¿por qué no les importa? Este, Vicente, tenemos que recordar que el PRI controla los órganos electorales del Estado de México históricamente, y como están conformados en este momento, los controla desde 2004, a través de Arturo Montiel Rojas, a través de Enrique Peña Nieto, que son los que imponen, este, la formación del actual Instituto Electoral del Estado de México, y del Tribunal Electoral del Estado de México, entonces, este, van a echar el resto, Vicente, y los niños son parte de esa campaña, no importa que esté prohibido, porque ellos controlan los órganos electorales, así que les van a permitir, son como licencias poéticas, usen lo que puedan porque van abajo, no se van a recuperar, pero la narrativa hay que montar, nos tienen dos semanas, Vicente, nada más, no hay más, así que el debate, y los niños forman parte de la desesperación de Alejandra del Moral Vela y de sus operadores, Alejandro Zuna, Erick Sevilla, que no saben para dónde van, así que el uso de niños lo vamos a ver en las siguientes dos semanas, en comerciales, en videos, en TikTok, en todo, ¿por qué? Pues porque están apelando al sentimentalismo de los mexiquenses, es una guerra sucia como tal, y lo advertimos en sin censura desde el principio, hay que estar preparados para todo, y mira, yo creo que la maestra Delfina para mañana, mira, debe prepararse para todo, pero un dato que se me estaba pasando, sobre la seguridad y justicia, todo el aparato de seguridad en este momento, todo lo que hay, es obra de Genaro García Luna, así como está, es obra de Maribel Cervantes Guerrero, que fue la mano derecha, la primera amante, la primera novia de Genaro García Luna en el CISEN, entonces, ella lo dejó, renunció en septiembre de dos mil veinte, como dos días después de que apareció el señor de la muerte, este, y ese aparato de seguridad es el que tienen ellos, es el mismo, no va a cambiar, y mira, lo que me impresiona, es que no tengan una propuesta sólida sobre seguridad, sino el aparato que dejó Genaro García Luna, a través de Maribel Cervantes Guerrero, Vicente. Yamel, en la última vuelta.